Estimadas familias que nos están sintonizando en los diferentes barrios, comarcas, municipios. Al barrio lo que le gusta a los jóvenes, en este caso los jóvenes de San Nicolás nos han pedido las actividades culturales, turísticas, deportivas que vamos a tener en el municipio de Huaco. También mano a mano con nuestro gobierno y nuestra juventud, divino tesoro en esta jornada ariana que se nos aproxima. Bueno, muchas gracias, que tengan una bonita tarde y un feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias.